A bordo de un auto negro en la avenida Yrigoyen de Surco, esperaban a supuestos compradores, con quienes coordinaron la venta de un celular de alta gama. Sin embargo, quienes acudieron al punto de encuentro eran delincuentes a bordo de una moto lineal. Llegan haciendo disparos al aire para intentar robarles. Las víctimas del asalto eran policías. Uno de ellos se cubre tras el vehículo y aprovecha para sacar su arma, iniciándose un intercambio de disparos. Uno de los delincuentes es herido. Ambos criminales intentaron huir en dirección a la avenida República de Panamá. El que iba en la moto cae muy cerca y huye a pie, mientras que su cómplice de 22 años, identificado como Jesús Tabara Corcuera, se desplomó en la avenida República de Panamá y el girón Pedro Yrigoyen. Bueno, estaba en la oficina y escuché disparos. Primera vez que escucho disparos, así que no sabía cómo parecían fuegos artificiales. Y luego me acerco a ver las cámaras de seguridad y veo que había una moto acá tirada. Me acerco a la cochera a mirar y veo una persona con pistola y rápidamente cerra la puerta. El conductor se ocultó detrás del auto y desde ahí los ha abatido, se ha defendido. ¿Cuánto venía en el auto? ¿Uno o dos? Me parece que es un acompañante, no le puedo asegurar porque no se ve eso, porque tengo un punto ciego en la cámara. Según el Sistema Integrado de Investigación Criminal de la Policía, el fallecido fue detenido en el 2019 por tráfico ilícito de drogas y en 2020 por tener requisitoria por tentativa de hurto agravado. Su cómplice, identificado como Luis Alonso Baños, de 24 años, recibió impacto se vale en la pierna y brazo izquierdo. Pese a que intentó huir, fue ubicado horas después por las autoridades y detenido por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Los suboficiales vestidos de civil fueron llevados a la Comisaría de Barranco para brindar su testimonio, en tanto la Fiscalía investiga lo ocurrido. Muy bien, seguimos con este tema porque nuestro reportero Alí Ayala se encuentra en la Dirí Incri, donde policías permanecen detenidos tras abatir a un presunto delincuente en Surco. Justo las imágenes que acabamos de ver. Así que Alí nos va a refrescar el caso. Alí, adelante. Muchas gracias por el pase de estudios. Así es, nos encontramos en los exteriores de la Dirección de Investigación Criminal para tener mayores detalles sobre el caso ocurrido ayer por la noche en el distrito de Surco. Entre las avenidas Irigoyen y República de Panamá, una moto lineal en la cual iban a bordo dos delincuentes, llegaron hasta donde se encontraba un auto negro y asaltaron a las personas que se encontraban en el interior de este vehículo. Sin embargo, esas personas tenían un arma de fuego y se defendieron con esa pistola, hiriendo a uno de los delincuentes, quien fue identificado como Jesús Tabara Corcuera de 22 años. El otro delincuente, quien iba a asaltar a las personas, a los ciudadanos, huyó de ese lugar. Sin embargo, fue detenido cuadras más adelante y fue identificado como Alonso Estacio Baños, de 24 años. Esta persona ha sido dirigida ya a la Dirección de Investigación Criminal, ha pasado por los exámenes correspondientes de medicina legal, presenta algunas heridas de bala en el brazo y también en la pierna. Esto todavía está en materia de investigación. Además, también trascendió que las personas que habían sido asaltadas eran dos suboficiales de la Policía de la Dirección de Investigación. Ellos están siendo intervenidos en la Dirección de Investigación Criminal para que brinden toda la información correspondiente a este caso y también van a hacer materia de investigación para tener mayores detalles sobre cómo ocurrió ese robo y también para garantizar el tema de la legítima defensa cuando usaron su arma de fuego. Es la información que tenemos para compartirles desde la Dirección de Investigación Criminal. Volvemos a estudios.